Hace un ratito volvieron a funcionar los colectivos, los colectivos que estuvieron parando desde las cero horas de ayer, que son un montón de líneas de colectivos que dejaron a pata a un montón de gente, seguramente a un montón de nuestros oyentes y nuestras oyentas de esta mañana también. Los colectivos son los de la línea Dota, perdón, la empresa Dota, que tiene como 80 líneas de colectivos, entre ellos la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 20, la 21, la 23, la 24, la 25, te voy a empezar a decir, son casi 100, te voy a decir las que más gente traslada, el 76, el 135, el 146, el 161, el 108, el 84 de Constia Villa del Parque, el 168 de San Isidro de la Boca, bueno, nada, después un montón que se mueve en la provincia, que no entran a capital, la 256, la 373, el 384, el 403, bueno, la 543, nada, un montón de bondis que trasladan a 15 millones de personas por mes y que hoy dejaron a cientos de miles sin la posibilidad de trasladarse al lugar al que tenían que ir o buscando una vía alternativa, seguramente más cara, seguramente con más demora y seguramente con el estrés de estar llegando tarde al lugar de trabajo o al lugar al que querían llegar, muchas veces a escuelas, a centros de salud y demás. Lo que hay atrás de esto es, por un lado, una empresa que creció mucho al calor de los subsidios del Estado y por el otro lado, un gremio que cedió mucho de los ingresos de sus afiliados y que al calor de componendas con las patronales, durante décadas atentó contra el sueldo de las personas que justamente confiaron en ese gremio para pelear por los ingresos de sus familias. Me refiero a la UTA de Roberto Fernández y a Dota, esta empresa que la sigla quiere decir 208 Transporte Argentino o Transporte Automotor, creo, porque originalmente eran los dueños de la 208 que después pasó a ser la 28 porque en un momento se reclasificaron las líneas de colectivos y quedaron las que llegan hasta 200 son las que tocan capital y las de más de 200 son las que tienen trayectos solamente en el conurbano bonaerense. Ahora, el gremio, la UTA, ya había tenido cuestionamientos severos hace 20 años cuando se desgajó de la UTA el grupo de los metrodelegados. Claro, los empleados del subte empezaron a decir che, estos tipos hacen una rosca con los rollo, los dueños de Metrovías y a nosotros nos terminan pagando mal, no garantizándonos las condiciones de seguridad precarizando a una parte de los empleados todo por el tongo que tiene la dirección del gremio con la empresa. Bueno, lo que denuncian los que representan a los trabajadores de todas estas líneas es lo mismo, es que el gremio que encabeza Roberto Fernández viene peleando a la baja los sueldos de los bondieros y que entonces ellos quieren tener otro convenio, otra conducción gremial y otra forma de negociar esos salarios. Claro, el que está detrás de este reclamo o el que aparece más que nada al frente, más que detrás, el que lo motoriza es un dirigente que se llama Miguel Bustinduy. Miguel Bustinduy es mollanista y es el que intentó arrebatarle la conducción del gremio de los bondieros a Roberto Fernández en las últimas elecciones. Bueno, las elecciones las perdió, pero dicen él y los que lo apoyan que les hicieron fraude. Entonces le reclaman al Ministerio de Trabajo que, por un lado, les dé la representatividad a ellos y, por otro lado, que haga cumplir el Convenio Colectivo de Trabajo que hace dos semanas hubo un paro en esta misma empresa, en estas mismas 80 líneas, porque no les habían liquidado el aumento comprometido en la paritaria. Hoy habló Kelly Olmos sobre esto. La Ministra de Trabajo dijo lo siguiente. Esto es terrible, la verdad terrible, porque ya es francamente un exceso. Acá no hay un conflicto gremial. Es un conflicto interno dentro de la UTA, un sector que en las últimas elecciones perdió y a través de este paro donde toman de rehén a una cantidad enorme de trabajadoras y trabajadores pretende ganar una pulseada que no pudo ganar en las urnas. Me parece que se han cruzado todas las fronteras. Es una forma de extorsión que, bueno, no hay que descuidar, ¿no? Los motivos por los cuales hay. Bueno, más allá de los adjetivos que le ponga la Ministra o nuestros colegas, lo que hay es un conflicto, ¿no? En los conflictos se ponen en confrontación intereses contrapuestos. Y en este caso, bueno, es cierto, hay alguien que responde a Hugo Moyano, el Moyanismo ha intentado avanzar sobre otros gremios en distintas empresas y en distintos rubros, en distintos sectores. Por ejemplo, en los mercantiles ha habido representantes de Moyano que intentaron, hasta ahora sin éxito, disputarle la conducción a Armando Cavalieri. Y en los transportes el propio Moyano fue creciendo así. Áreas que no eran representadas por camioneros empezaron a hacerlo a partir de que algunos dirigentes reclamaron mejores condiciones de trabajo y decían, si me pongo bajo el ala del convenio camionero voy a cobrar mejor. ¿Y qué le podés decir vos a un tipo que te dice, che, yo me subo el bondi ocho horas por día, porre riesgo mi vida, porque encima hay choreos a colectiveros a cada rato, cada dos por tres le cortan el dedo a uno. Y el tipo dice que su salario se deterioró un 30% en los últimos cinco años. Obvio que lo quiere recuperar, ¿no? ¿Por qué decir que eso es una extorsión? En todo caso, lo que tendría que hacer el gobierno es pensar cómo funciona el sistema de bondis en el área metropolitana de Buenos Aires. Porque más allá de Moyano o no Moyano, me parece que esto es algo que va a seguir pasando por la pauperización de los sueldos. Va a empezar a haber cada vez más conflictos en la medida que cada vez hay más gente que no llega a fin de mes. En el fondo, lo que hay acá es un fracaso estruendoso de la política. Porque la ecuación de este negocio es un injerto que tiene lo peor de lo estatal y lo peor de lo privado. El negocio del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires es algo que anda mal, que es muy caro para el Estado y que no brinda un buen servicio. Mirá, en octubre del año pasado sacaron la cuenta más o menos y lo que pagamos nosotros, lo que paga el usuario del pasaje apenas representa el 11% del costo real. Esto es un cálculo que sacó la propia Cámara de Empresarios, el índice Bondi se llama. Lo que dice es que hace seis meses, en octubre, cuando sacaron la cuenta, el costo real del pasaje era de 166 mangos. De eso, el costo del boleto en ese momento, con los descuentos prorrateados, porque el mínimo en octubre era de 25 mangos, pero con los descuentos prorrateados era unos 17,80, 18, eso es lo que cubre el pasaje, cuando vos pasás la sube. Fuera de eso, hay otros 100 mangos que pone el Estado en subsidios, pero hay otros 50 mangos que, dicen los empresarios, no pone nadie y que ellos, como van a pérdida, lo descuentan de la inversión que tendrían que hacer para mantener en condiciones el servicio. Esto es una manera de blanquear que nuestro viaje, nuestra seguridad, la de nuestros hijos, la de quienes andan en Bondi, quienes andamos en transporte público, está cada vez más en juego. Y fíjate lo que pasó en Grecia hace dos semanas, chocó un tren, murieron como 80 personas, parecido a lo que pasó acá hace 10 años, cuando también chocó un tren y murieron 51 personas. Todo producto del deterioro de las condiciones de seguridad, de las condiciones de confort, y en definitiva, como consecuencia del ajuste. Los empresarios están diciendo abiertamente que no están invirtiendo lo necesario para mantener las unidades en funcionamiento. Nos están diciendo que puede pasar un 11 de acá a algunos años. Y claro, no los estamos escuchando porque el gobierno no tiene una solución para proponer. Y la oposición tampoco, porque acá el fracaso se manifiesta en ambos lados de la grieta. Acá hay un fracaso de la nación, porque este negocio se reestructuró así de la mano del kirchnerismo, después de la devaluación. Y hay un fracaso del macrismo, del PRO, porque en la ciudad nunca establecieron un diálogo para que mejoren las condiciones de servicio. No hicieron los famosos kilómetros de subte que habían prometido hacer. Y lo único que generaron como innovación fue el Metrobús, que es cierto, mejoró los tiempos de transporte para un montón de gente, pero no implicó inversión en seguridad, no implicó mejora en lo ambiental, no implicó para nada un cambio estructural como podría haber sido, por ejemplo, un subte. Entonces, ¿cómo creció una empresa como Dota? Bueno, creció de la línea 208 quedándose con otras líneas en la medida en que el kirchnerismo cerraba aumentos salariales para la UTA, que después las empresas no podían pagar porque no les daban el aumento del boleto, y aparecía el Estado y decía, yo te lo cubro con subsidios. Pero, claro, te lo cubro con subsidios a cambio de que se haga cargo este y lo presentaban al dueño de Dota. Y así fue como Dota se fue quedando con estas 100 líneas. Ahora, si el Estado pone 100 mangos, nosotros ponemos 20, haciendo números redondos, ¿no? De 170 que cuesta un pasaje. ¿Qué es lo que cuesta en muchas ciudades del interior argentino? En algunas 120, en otras 130, hay esa clase de boletos mínimos. Si del costo real de 170 mangos ponemos 20 o 25 o 30 los usuarios, si en el Estado y el resto no lo pone nadie porque es deterioro de las condiciones de transporte, ¿no sería mejor que lo dirija el Estado directamente? ¿Que lo lleve adelante el Estado? No, no estoy diciendo que se haga algo que se hace en Venezuela, que se hace en Irán, que se hace en China. No, no, digo como se hace en Nueva York, por ejemplo. En Nueva York el subte es propiedad de una empresa estatal. Y los colectivos que están coordinados con el subte también son propiedad de esa misma empresa estatal del Estado de Nueva York. Entonces, la política para mí fracasa de ambos lados de la grieta, repito, porque no puede proponer una solución que evite que estos empresarios crezcan así de vertiginosamente como crecieron, que después incumplan con algunos acuerdos paritarios como lo hacen y que entren en connivencia con determinados sindicalistas para quedarse con la conducción de un gremio que además tampoco cumple con lo que tiene que hacer, que es defender los ingresos de sus afiliados. Es la política la que tiene que resolverle al ciudadano de a pie que no se quede a pie, valga la metáfora. El que se quedó a pata en la parada de Bondi esta mañana es una víctima del fracaso de esos políticos o, si uno es un poco más suspicaz, de sus intenciones de hacer negocios. Porque en esos negocios, en el revoleo de subsidios, en el cierre de paritarias, en la vida de estas cientos de miles de personas de las que estoy hablando yo, se cambian de manos muchos millones de dólares. Así que es posible que no sea solamente un fracaso por impericia, sino que también sea un fracaso por corrupción. Los dueños de las líneas de colectivos, que en realidad tienen una concesión del Estado, de un servicio que el Estado se garantiza a proveer, que es el servicio de transporte, los dueños de la línea de colectivos son millonarios. Yo conocí a algunos y tienen un tren de vida realmente escandaloso, como el que tenían los ciriglianos antes del choque de Once. Los ciriglianos, que eran los dueños de esa concesión, la del Sarmiento, y de muchos colectivos, el 61, el 62, todos los rojos del Grupo Plaza, eran multimillonarios y le pasaban al Estado a cuenta de sus subsidios gastos faraónicos que hacían, por ejemplo, en el sudeste asiático. O la prepaga de sus familias y hasta de algunos primos lejanos. Bueno, eso es lo que el Estado tiene que regular y administrar, pero de una manera tal de que la persona que está en la parada de Bondi no se quede a pata, de vuelta. Porque si no, esa persona empieza a ver que el Estado es solamente una máquina de sacarle guita. Y después, ¿sabés a quién termina votando? Sí, ya sabés. Hasta las 16 con Alejandro Bercoy.